La Prefectura Nacional Naval, como autoridad marítima, es garante del control de las normativas internacionales que rigen la seguridad y la prevención de la contaminación en aguas y costas. Nos compete la elaboración y control de normas de construcción y reparación de embarcaciones, ya que la experiencia y pericia de técnicos vigilan y colaboran para que toda embarcación desde su construcción cumpla las condiciones necesarias de seguridad, como estado de banderamiento, abocados también a la adecuación de normativa que genere igualdad de oportunidades en la región y de mejora para armadores, permanezcan e inviertan en la bandera uruguaya y de este modo colaborar en facilitar la necesaria creación de las hidrovías del río Uruguay y de la Laguna Merida. En el mismo sentido, continuar con la implementación de acciones que favorezcan e incrementen las actividades náutico-deportivas, colaborando de esta forma con el turismo nacional. En el cumplimiento de las normas, la actuación en las operaciones en su rol policial, como por ejemplo el contrabando, tráfico de drogas, flagelos contantes que atentan contra los uruguayos, conductas delictivas que permanentemente invadan nuestro país, violando fronteras en el agua o en tierra, defensores de nuestro patrimonio, se está alerta y listos para actuar y brindar seguridad a las familias uruguayas. Nuestro medio primordial de actuación es el agua, el elemento imprescindible en la tierra. Nos brinda un medio de transporte efectivo y seguro. Es límite y unión. El agua es parte de nuestro territorio y también parte de nuestro patrimonio. Por eso los puertos se convirtieron en verdaderos corazones de los pueblos. Hoy existe toda una vida en el mar que necesita protección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las normas que en aguas y costas se desarrollan. Y por eso la necesidad de nuestra presencia. A los efectos de gestionar mejor nuestros servicios, se está trabajando con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información del Conocimiento en la implementación de un sistema de base de datos denominado SIGEMAR, Sistema de Gestión Marítica, que engloba toda la información de distintas reparticiones de la Prefectura, tales como la Dirección Registral y de Marina Mercante, Dirección de Medio Ambiente, Secretaría de Protección Portuaria y de Buques, División de Registro de Personal Embarcado y Centros de Control de Movimientos Marítimos de Puerto y Zonales. Se estima que en los próximos meses el ciudadano podrá realizar sus despachos deportivos de tráfico y pesca sin tener que concurrir presencialmente a la Prefectura. Para el desempeño de todas estas acciones se requiere disciplina y vocación con adiestramiento, juntos para prepararse para una acción que no tiene final. La patria requiere marinos con vocación para tareas imprescindibles, búsqueda de rescate, salvaguarda de la vida, seguridad pública, siempre alertas para acudir donde sea necesario. Para ello, la preparación y el adiestramiento son fundamentales. Al final, la recompensa es más grande que el esfuerzo, la recompensa de servir y servir bien. Muchas gracias.